¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos mi experiencia completa con el Axon 30. Este equipo que pertenece a una serie muy premium de ZTE, realmente con características interesantes que hasta por cierto en la caja se nota que estamos ante otro nivel de teléfono. Así que rápidamente les muestro el unboxing. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso tenemos un teléfono bastante bonito, con una línea muy interesante y que por supuesto resalta muchísimo el nombre de Axon y la marca. Además de que tenemos un efecto de arcoiris en el módulo de cámaras que sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono que me recuerda muchísimo a su hermano mayor, el Axon 30 Ultra. Así que bueno, realmente tendrás un equipo bastante bonito, muy llamativo y con esta esencia elegante premium que principalmente nos deja esta serie de Axon. Contamos con unas dimensiones de 163.56 x 72.27 x 7.86 milímetros y un peso de 186 gramos. Realmente tendremos unas excelentes dimensiones, es práctico y fácil de llevarlo en tu bolsillo. Así que por esta parte no vas a tener ningún detalle, eso sí, se van a quedar muy marcadas las huellas en la parte de atrás, así que te recomiendo que ocupes su funda que por supuesto viene en la caja. Pasemos ahora con su pantalla, donde encontramos un panel de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y un formato 29. Realmente tendremos un excelente aprovechamiento, concretamente del 93%, además de que tendremos colores muy reales, vivos y buenos ángulos de visión. Realmente será una pantalla aceptable, creo que entendible por el precio del equipo y que por supuesto vas a disfrutar para todo el tema de películas, series, videollamadas y demás. Hablemos de la seguridad, ya que contamos con huella dactilar dentro de la pantalla, la cual funciona bastante bien, es rápida y precisa y por esta parte no tuve ningún detalle, además de que tenemos desbloqueo facial, que de igual forma funciona muy bien. Hablemos ahora del sonido, ya que sí, tenemos una tecnología diferente llamada DTS, que seguramente ya la conoces, funciona realmente bien, se nota justamente el cambio, cuenta con bajos profundos y me encanta. Pasemos ahora con la parte interna, el corazón del equipo, donde encontramos el procesador Unisoc T618 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. El equipo se mueve bien, realmente vas a poder correr todas tus aplicaciones comunes como Facebook, Instagram, WhatsApp y específicamente en juegos no vas a tener ningún problema, sin embargo no te esperes una experiencia como si tuviéramos un Snapdragon. Creo que le ayuda muchísimo tener estos 6 GB de memoria RAM y por supuesto su almacenamiento, pero realmente sí nos dejó un poquito insatisfechos realmente por el precio. Que sí, como ya te lo comenté, no va a haber ningún problema con juegos pesados, los vas a poder correr inclusive con gráficos altos, pero bueno, realmente debes entender que no va a ser nada sorprendente, nada del otro mundo, realmente tendrás un procesador aceptable, digno realmente por el segmento y que probablemente por el precio le podríamos exigir un poco más. Si quieres un teléfono fluido para todas tus aplicaciones y algunas apps, por ejemplo de edición como Lightroom, esta puede ser una interesante elección, sin embargo si quieres algo para gaming, sí te recomiendo que te vayas por la versión Ultra, que sí está a otro nivel y la experiencia va a ser más completa. Pasemos ahora con el software, donde encontramos Android 11 bajo la capa de personalización nueva de ZTE MyOS 11, que me gusta, viene muy limpia, fluida y gráficamente se ve muy bonita, eso sí tendremos bloodware por supuesto de Telcel. Pasemos ahora con su batería, donde encontramos 4200 mil amperios con carga rápida de 30 watts, por esta parte les puedo decir que realmente cumple, fácilmente te va a entregar un día enterito sin estar batallando, sin estar conectándolo y me gusta que sea de 30 watts, ya que también en el cargador tenemos una entrada de tipo C a tipo C, cosa que también se agradece muchísimo y por supuesto siempre es recomendable cargarlo justamente con su cargador original. Y bueno, este Action 30 será de larga duración, de buena batería, así que te lo recomiendo mucho por este apartado. Ahora con sus cámaras, que hay mucho que decir. Tenemos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles. Tenemos un segundo lente de igual forma de 64 megapíxeles, ultra gran angular de 120 grados. Tenemos un tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro. Y finalmente tenemos un último lente de igual forma de 2 megapíxeles para el modo profundidad o bokeh. En este caso, la configuración que tendremos será muy buena. Sin embargo, de verdad, con todo el dolor del mundo me duele decirlo, no va a ser la mejor experiencia que puedes llevarte en un equipo por el costo. Ya que en situaciones muy bien iluminadas no vas a tener ningún problema, se va a ver muy bien. Sin embargo, cuando no tengas luz y en interiores, realmente notarás que la calidad va a bajar muchísimo. Y de verdad, por el costo, creo que sí podríamos exigirle un poco más. Y es que sí, nadie puede negar que ZTE le faltó pulir más esta parte. Realmente tenía que ponerle un poquito más de empeño a las cámaras. Creo que si sabes moverle a las configuraciones de la luz, apertura y demás, puedes tener fotografías dignas para subir a redes sociales. Como puedes notar, realmente los resultados no estarán tan mal. Pero bueno, realmente la idea es que puedas ocupar todos sus modos en automático y no tengas que preocuparte prácticamente nada. Así que también por el costo, realmente podremos encontrar otra opción en el mercado. Así que bueno, realmente estos son los resultados de las cámaras. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Por la cámara frontal tendremos un sensor de 16 megapíxeles que para redes sociales, videollamadas y clases en línea va a estar muy bien. Creo que a diferencia de sus otros lentes, este lente sí va de acuerdo a su precio y creo que no está nada mal. Pero bueno, finalmente pasemos con el costo, que es de nada más y nada menos que de $8,999 pesos mexicanos. Un costo, sí, caro, ya que tiene características que pudieron mejorar como lo son las cámaras o el procesador. Creo que principalmente esas dos características me hacen ponerme en este punto de vista como de, creo que hay otras opciones. Pero bueno, también al final tiene características muy buenas como el diseño. De verdad es súper bonito, va a llamar muchísimo la atención y también la pantalla, sin duda alguna fue otra de sus características que me gustó mucho para el tema de corrección de color, edición de fotografías y video. Va a estar muy bien. Y por último, la batería, que sí, realmente te va a entregar fácilmente dos días. Un día si eres un usuario más intenso como yo, que todo el día está en redes sociales, ocupando su teléfono. Así que bueno, considéralo. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios qué opinan, lo comprarían o no. Todo, todo, déjenmelo por aquí. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.